No sé, tío. Sé que no me veo trabajando de nada y menos opositando. ¿Y por qué dices eso, tío? A mí siempre me ha gustado emprender proyectos. Y he pedido mi asistente personal. Y buscaré trabajo. Gracias a la atención temprana, soy quien quiero ser. Y a vivir. Gracias.